Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar de estas lujosas casas que harán que nadie quiera salir del trazado Silverstone y bueno, como sabemos una empresa llamada Escape Silverstone ha presentado un ambicioso y espectacular proyecto de 60 casas, 60 viviendas exclusivas junto a la mítica pista normal británica y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos el trazado normal de Silverstone es uno de los circuitos más famosos del planeta y cada año millones de visitantes van a sus instalaciones para sentir el automovilismo de primer nivel lo más cerca posible hasta ahora, todos los que buscaban un alojamiento encontraban en Londres, la capital británica, la mejor opción pero a partir del año 2022 todo va a ser distinto porque la empresa Escape Silverstone está construyendo unas viviendas lujosas pegadas a este trazado normal británico, bueno el proyecto cuenta con el proyecto cuenta con 60 residencias además de un clubhouse pensado para reunir a todos los propietarios y sus invitados a unas instalaciones residenciales muy lujosas en una de las que en la que se incluye también aparte de eso una sala de reuniones simuladores de última generación un gimnasio que está enfocado a los pilotos una piscina, un restaurante, un bar y un comedor privado entre muchas otras cosas bueno, en este centro de reuniones se podrá disfrutar de una de las visitas únicas del circuito aunque no va a ser necesario acudir a él para beneficiarse de uno de los asientos privilegiados bueno, se dice esto porque las distintas casas, las distintas viviendas están distribuidas en unas posiciones más alejadas o más cercanas al circuito normal británico de forma que las de primera línea presumen de unas vistas muy espectaculares las residencias e incluso poseen terrazas de emboladizo lo que permite a los espectadores acercarse aún más a esta pista y bueno, están llenas de luz gracias a las superficies acristaladas y una insonoración que permitirá que va a permitir desconectar en cualquier momento de la actividad en el mismo trazado bueno, además cuenta además posee calefacción por suelo radiante climatización, un baño privado y garage con dos plazas bueno bueno, y otra cosa muy clara todo aquel que quiera adquirir una de estas casas no solo se va a beneficiar de las vistas y la posición geográfica sino que además tendrá acceso gratuito a todos los eventos importantes que se celebren en este circuito normal en este circuito normal británico porque podrán disfrutar del mencionado clubhouse la comida y la bebida van a ser ilimitadas contará con plazas de aparcamientos reservadas en días de eventos importantes así como prioridad y descuentos en reserva de pista tampoco hay que olvidarse de las invitaciones exclusivas a eventos viajes y visitas a fábricas relacionadas con la industria automotriz bueno las viviendas con dos, tres o cuatro dormitorios se ofrecen en un contrato de arrendamiento que va a durar 125 años y los precios van desde los 650.000 libras a los 1.650.000 algo así como 430.000 y 1.310 millones de pesos chilenos en palabras del CEO de la compañía Escapade Living Will Tinan esto es lo que dice estamos encantados de trabajar con un lugar de renombre mundial como Silverstone para nuestro primer desarrollo Escapade Living crea destinos que son completamente a su entorno al tiempo que brinda a los propietarios la oportunidad de regresar a propiedades únicas de clase mundial y con esto me despido adiós camifuera chao